¡Suscríbete al canal! Y en esta Open Beta que podéis probar de hoy al domingo, los horarios los tenéis en el Twitter de Nanko Bandai, pues quiero recordar que hay personajes como Goku, Vegeta, Freezer, incluso vamos a jugar todos a este videojuego y me encantaría que me dijeseis como, pues bueno, pues como se consiguen trucos para personajes en plan transformaciones y demás. Ya hemos visto varias cositas y nada chicos, bienvenidos al canal, mira sale hasta Mosca Gamer que sale ahora en el canal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un video de Jump Force, si queréis más Jump Force, como siempre, para la parte de Dragon Ball podéis darle un buen like a este video. Y comenzamos con el video Bien, antes de nada deciros que estoy con Luffy, ¿vale? Estoy aquí con Luffy, eh... Al parecer, en el videojuego tiene unos gráficos espectaculares, cuando tú entras a la beta te puedes seleccionar personajes prediseñados, en la versión final del juego los podrás crear. Me gustaría dejar claro que, eh... este videojuego va a tener historia, ¿vale? Es más, Akira Toriyama ha diseñado un nuevo enemigo, el creador de Dragon Ball ha diseñado un nuevo enemigo, ¿vale? Para este videojuego. Videojuego que sale, creo que en febrero, y que vamos a traer al canal, porque claro, tiene personajes de Dragon Ball, tiene unas mecánicas increíbles, y que confirmo ya que va a haber serie en el canal. Pero, tenéis que apoyarla, tenéis que darle a estos vídeos un buen like, si superamos los 1000 likes en este vídeo, sería realmente genial. Y la beta hoy la tenéis, horario español, de 1 de la tarde a 4 de la tarde, ¿vale? Voy a aprovechar para grabar un montón de vídeos, y hoy quiero hacer un combate realmente espectacular. Quiero que me digáis cómo se consigue transformar 1 en Super Saiyan... Super Saiyan Blue, y lo que vamos a hacer va a ser jugar contra la CPU. 1 versus CPU, ¿por qué? Porque quiero probar los personajes y los escenarios nuevos, ¿vale? Quiero probarlo en el canal, quiero probar los escenarios y los personajes nuevos, y este juego pinta muy bien. Como ya sabéis, Goku, de aquí, Goku, Vegeta y Freezer, son mis personajes preferidos. Tenemos aquí a Goku, los gráficos son espectaculares. Goku tiene un brazo más grande que el Goku de la serie, ¿vale? 3 veces, las manos son enormes, parece que tienen las manos de Hagrid. Vegeta, que en la imagen del avatar la tendrán que corregir porque parece un poco bizco. Yo no digo nada, pero parece un poco bizco. Y me iba a coger a Freezer, pero a Freezer lo voy a dejar como enemigo. Lo voy a dejar como enemigo a Freezer. Lo que voy a hacer va a ser elegir a Naruto, por así decirlo, ¿vale? Y vamos a luchar contra Freezer, contra Marshall, ¿vale? Y contra, por ejemplo, algún personaje nuevo que no haya visto la antigua beta. Pues no. Pues no, voy a poner a Zorro. Voy a poner a Zorro por poner. Este va a ser un vídeo de combate frenético, ¿vale? No sé cómo se transforma Goku en Super Saiyan Blue aún, ni en Super Saiyan. Ya me diréis cómo se hace, yo no tengo ni idea. Tenemos stage nuevas. Cervino estaba en la beta el último día, la última vez. Namek también y Hong Kong también. Nueva York también. Ahora han añadido México. Méximo, México. La verdad es que este map-up está bastante bien. Bien, este mapa está genial y a mí me ha gustado bastante. Aunque tengo que decir, ¿vale? Que no he hecho un combate. Prácticamente lo he probado, el mapa, y ya está. Y ahora en este gameplay lo vamos a ver en profundidad. Lo vamos a ver, vamos a ver cómo es este, este, digamos, este mapa, ¿no? Por así decirlo. Quiero decir que voy a hacer combates épicos en los próximos días. Vais a ver Goku contra Vegeta, Goku contra Freezer, Vegeta contra Freezer. Luffy contra Team Marshall. Vais a ver un montón de combates, ¿vale? Que me voy a tener grabados y los voy a tener preparados para durante la semana subirlos, ¿vale? Voy a dejar las cinemáticas. Lo voy a dejar todo porque este juego creo que es una obra de arte. Yo he hecho de menos un Dragon Ball. El fin de semana que viene veremos a ver qué pasa con Dragon Ball. Pero este videojuego tiene personajes de Dragon Ball, modo historia, misiones. Con lo cual a mí me agrada y lo vamos a traer al canal. Y espero, pues bueno, que esta nueva etapa en el canal en 2019 la apoyéis. Igual que apoyáis los vídeos de Dragon Ball. Que a fin y al cabo, pues esto, esto es Dragon Ball. Esto, esto es Goku. Esto es Goku. Tenemos el combate aquí. Tenemos a Freezer. Igual esta vez cae la breva y te mato enseguida. Y Goku nos dice, no lo sabrás hasta que no lo intentes. Madre mía lo cabreo que está Goku. Me gustan las cinemáticas, son brutales. El cambio de cámara, el desenfoque. Estéticamente, el videojuego estéticamente, realmente es una brutalidad. ¿Vale? Aquí tenéis el Kamehameha que le lanzamos a Freezer. Vamos a recargar la energía, ¿vale? A ver si la podemos recargar hasta el máximo. ¿Vale? Cuatro, cinco. Lo que pasa es que no sé cómo se consigue uno transformar en Super Saiyan. Voy a mirar la lista de aptitudes, ¿vale? Un momentito. Ataque frenético, ataque fuerte, lanzamiento, salto, guardia, carga de energía, carrera, huida, cambio, despertar. Usa el medidor para despertar. Básicamente, despertar será el Super Saiyan. Ataque frenético alto, ataque frenético bajo. El Super Saiyan será el R3, supongo, ¿no? Pero claro, como no tenemos el despertar... Vale, perfecto. Vale, vamos a intentar hacer un ataque frenético. Madre mía, como calienta. Como calienta, ¿eh? Vale, tenemos aquí a Freezer, a Vegetta. La vida se comparte, ¿vale? La vida con los enemigos se comparte. Lo que pasa es que no sé cómo se bloquea. Vale, perfecto. Mientras no me dé... Mira, ya he pasado algo. Vale, ya sé cómo se bloquea. ¿Al bloquear podemos ganar energía? Porque sería brutal ganar energía, ¿eh? Al bloquear. Lo bueno que tiene este juego es que no tiene... No tiene... No tiene medidor. ¿Hemos ganado energía? Vale, creo que sí. Vale, sí que ganamos energía, ¿eh? Al bloquear. Madre mía. Te meto un callón garlic que te reviento, ¿eh? ¡Garlico! ¡Garlico! Las escenas... Esto es lo que hace falta en un Xenover, son un Tenkaichi. Me ha pillado. Vale, voy a intentar que me haga el ataque frenético. Ah, pues sí que tenemos tiempo, ¿eh? Sí que voy a cambiar de personaje. El Rasengan de Naruto. Vale, perfecto. El destino final no me deja hacerlo, ¿no? No. Vale, vamos a darle caña. Cuatro segundos. Creo que vamos a ganar nosotros el combate, ¿eh? Y en la segunda ronda, creo, ganamos nosotros el combate. En la segunda ronda el medidor sigue igual. Creo, ¿eh? Sí. Ronda 2. Vale, hay varias rondas. Lo que pasa es que quiero cambiar a Goku. Quiero cambiar a Goku. Vale, vamos a cambiar a Goku. No, pues no me hace el cambio, ¿eh? No me hace el cambio de personaje. Debería de hacérmelo, ¿eh? Carrera, huida, cambio. L2. Cambio de personaje. Que esté disponible en tu equipo. Vale. Vale, perfecto. Ya hemos cambiado. Ahí tenemos a Goku. Yo lo que quiero es que... Vale, me hace siempre los agarres. Yo lo que quiero es utilizar el despertar. Utilizar el despertar. Ahí tenemos a Super Saiyajin. Despierto. Vale. Te meto a la Super Bomba de energía, ¿eh? Te meto a la Super Bomba de energía. Dios. Increíble. Increíbles gráficos. El Super Saiyan Blue no sé cómo se conseguirá, ¿vale? La verdad es que no sé cómo se conseguirá, pero... Los golpes son realmente brutales, ¿eh? Cambio, cambio al teledirigido. Combinación meteórica tenemos aquí. Madre mía. Los gráficos de este videojuego son realmente brutales. O sea, realmente brutales. Este videojuego a mí, en cuanto a gráfica, me está gustando bastante, ¿eh? Golpe salvaje. Como le pillo con el golpe salvaje, a lo mejor lo reviento, ¿eh? Te voy a intentar pillar. Te voy a intentar salir. Te he pillado. Fuera. Lo hemos matado. Terminado. Madre mía, pues ese es el primer combate que hacemos en el canal, ¿vale? Con Goku Super Saiyan, con la ropa brillando. Realmente es brutal. Es increíble. Cómo se ve este videojuego. Es increíble. Las gráficas, las mecánicas de este videojuego. Y que sepáis que voy a subir más vídeos, ¿vale? Voy a subir más vídeos al canal de Junforce porque creo que merece muchísimo la pena. Y que tengo que probar todos, todos los personajes de este videojuego. Saldrán febrero. Darle un buen like a este vídeo. Seguidme en las redes sociales si queréis preguntarme algo. Twitter, el canal de Twitch, lo tenéis en la descripción para verme en directo a jugar Dragon Ball por las noches. Hacemos directo todos los días. Harry Potter o cualquier videojuego. Podéis verme en el canal de Twitch. Y bueno, os iré informando más acerca de este videojuego. Me gustaría que en el primer vídeo que en este me pusierais si se puede transformar Vegeta y Goku en Super Saiyan Blue en esta prueba. Y si se puede, que me digáis cómo se hace, ¿vale? Nos veremos en el siguiente vídeo de Junforce. Espero que sea pronto con noticias de Dragon Ball, de Dragon Ball FighterZ. Mi nombre es Marc. Gracias por estar una vez más en el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao.